Rock Video en Candela Radio Bueno y el domingo a las 9 comienza el concierto de Dudu Chen Me consta, Michel, que eres gran fan de esta banda Gran fan y gran fan porque tocaron la muestra bajo otra denominación Nikita Jazz, hace ya, si no recuerdo, más 4 o 5 años Y bueno, Dudu es una chica de San Francisco con raíces multiculturales Y que personalmente a mí me parece, salvando las distancias, una especie de Amy Winehouse Milvaina Es un espectáculo lo que hace, trae una banda con 7 personas Ya podemos encontrarnos una banda grande con todo tipo de sonoridades Y que está a punto alto Aquí el problema es que tengas suerte en tu carrera Pero por lo que hemos oído, por lo que nos ha presentado Está a un nivel, pero excepcional Muy, muy, muy alto Un nivel de tocar en escenarios grandes Sí, sí, yo, es lo que dice Michel En 2014 la tuvimos en la muestra con Nikita Jazz Y en aquel entonces, como quien dice, acaban de empezar O sea, estaban él, ella y su compañero Y bueno, ahí ya escuchamos algo O sea, ahí vimos algo Y lo corroboramos en el concierto Porque hubo problemas técnicos Era el primer concierto, hubo problemas técnicos Y ella se puso a cantar a capela Sin más, su voz Y dejó patado a todo el respetable Que estaba allí Y la gente entraba y entraba Y ella seguía cantando a capela Y la gente, alucinada Entraba y entraba, ¿no? Entonces, era alucinante, ¿no? Porque traían una maqueta Que habían grabado, pues eso Y luego ya ver eso Ahí nos dimos cuenta de que era un artista En el amplio estilo O sea, en el amplio espectro de la palabra Un artista Y dices, joder, qué nivel Y bueno, a partir de ahí Es verdad que han ido creciendo exponencialmente Como grupo Han estado en festivales O sea, de funk en Madrid Recuerdo que fueron finalistas Que no sé si fue el Grupa Delia Y bueno, pues han ido en esa espiral, ¿no? Ahora da un giro de tuerca Como Dudu Auchen Y deja atrás, igual, esa etapa de Nikita Yashi Ahora se enfoca más a más fusión Con funk, soul De hecho, se apoya en músicos Músicos de bandas como Cherry Boppers Y demás Entonces, bueno Da un salto cualitativo más También mezclando reggae Y nunca abandonando, pues el soul Incluso también con bases de rap Y bueno, pues ahí está, ¿no? En la mejor cantante En la categoría pop rock del Villarilbao 2017, ¿no? O sea, sin obviar a su compañero Osorio Que compone y produce toda la parte instrumental Y se encarga de la grabación Mezcla, arreglos Y también mejor bajista del Villarilbao 2017 O sea, que eso nos da idea De la clase de músicos y musicazos Que tenemos en esta banda O sea, tenemos todos los ingredientes Para ver un conciertazo con todas las letras Sí, una fiesta Al final hay conciertos que son conciertos Y otros conciertos que implican otras cosas Y yo creo que ese es uno de ellos Y creo que además La mezcla, la unión entre Moikabi y Dudu Uchen Es especialmente sinérgica para ambos Yo creo que uno va a recoger un poco Lo que deja el anterior Y el anterior lo que va a ver luego O sea, es una especie de complementarse Porque al final no son los mismos sonidos Pero están también muy cercanos Pues bueno, vamos allá con Don't Forgive My Life De Dudu Uchen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!